Radio Noticias 99.9 Hoy está hermoso, es un día ideal, el mar tranquilo, así que está bueno para pescar. Y cuando el mar está revuelto, conviene usar un equipo más liviano para que no haga tanta presión en el agua y no arrastre tanto la línea. Estanza más fina para que no haga presión en el agua y lo que sí, bueno, una buena plomada con gancho para que quede en el fondo. Claro, sí, sí, menos complicado, más... puede uno usar cualquier elemento. Y puede ser, pero también día de tormenta se da mucha pesca. Este día que estuvo lloviendo, conviendo, salió bastante pescado, corvinas, bagres... La verdad que se está dando mucha pesca. Bueno, lo ideal para pescar en el mar es una vara o una caña de dos tramos para hacer la pesca de fondo. Después las líneas, conviene usar un solo anzuelo por el tema de que la correntada por ahí enreda en la misma línea la tanza de la anzuela, así se hace más fácil. Y bueno, las carnadas, la mejor carnada es el langostino, chipirón, eso es lo que más se usa tanto así en pesca del día o en concurso. Y mirá, si recosta, sí. Sí, conviene tirar entre la primera y segunda canaleta, serían 100, 130 metros. Sí. Si vas a pescar del muelle, no tanto porque el pescado está cerca, viene a comer la almeja, así que no es tan rendidor tirar tan lejos. Sí, sí, por ahí de costa se usa más la plomada de gancho rebatible que se usa para que quede clavada en la costa. Y del muelle no, se usa un plomada satélite, es más fácil. Y mirá, la carnada sale 30 pesos, después una linita 25, una plomada entre 25 y 30 pesos, y con eso ya andaría. Ya arrancás bien, no tenés ningún problema. Sí, no, con eso va bien. Bueno, hablando de técnicas y hablando de mitos también, el tema del WD40, ¿es una verdad, es una mentira, es algo que no es necesario? Muchas veces funciona, funciona más que nada para la pesca del pescarrey. Yo particularmente no me gusta usarlo. Hay otros líquidos que se usan, ByteMate es muy conocido, que se usa, tiene gusto de pescado y esas cosas. Pero el WD40 sí, lo he visto usar, pero no me gusta mucho. Bueno, y además estamos hablando de algo que es para aflojar tornillos, amigo, o sea, ¿por qué ponerlo en una carnada? Bueno, está a base de aceite de pescado y esas cosas, por eso a veces resulta. Ah, tiene que ver con eso, con el compuesto, digamos. Claro, sí, 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 tiene aceite de pescado, no sé qué otros ingredientes, pero sí, sí, lo he visto usar. Bueno, José, para todo aquel que está escuchando y tiene una enorme ganas de pegarse una vuelta por el muelle de Mar de Ajo, ¿dónde los encuentran, horarios y todo lo que puedas dar en datos? Bueno, estamos abiertos a las 24 horas, todos los días del año, en Costanera, entre Rivadavia y Moreno. Y bueno, ahora dentro de poco vamos a empezar a dar clases de pesca a niños de 6 a 12, entre 16 y 12 años. Mirá qué interesante, ¿y cómo tienen que hacer para inscribirse? Bueno, acercarse al muelle con un mayor, fotocopia de documentos, y el curso es totalmente gratuito. Somos Radio Noticias 99.9.